de la felicidad de Meghan Markle que acaba de tener a su bebito Archie, su hermana Laguafiestas acaba de salir de nuevo a tratar de terminar con esa felicidad. Mira qué linda la pareja y la hermana Samantha Markle que lleva más de 10 años sin hablar con Meghan y que ha criticado a Meghan públicamente infinidad de veces, ahora dice que quiere formar parte de la vida de su nuevo sobrinito y que Meghan debe olvidar todo lo que se ha dicho y hacer las pases con su familia paterna, eso por supuesto está muy difícil, pues desde que Meghan se casó con el príncipe Harry, su familia paterna lo único que ha hecho es criticarla en los medios, sacar los trapitos al sol y sabemos que incluso tratar de ganar dinero a costa de ella con los tabloides. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.